¡Ay, mi vida! ¡Siempre te amaré! Aunque me arranquen la vida, aunque causen mil heridas Nunca podrán evitar que yo sea el dueño de tu amor Sé que hay poderes tan fuertes como el que tiene el dinero Pero ni eso ni nada podrá alejarme de ti La vida a mí me ha enseñado que no hay batalla perdida Que mientras esté parado puedo ser el vencedor Por prejuicios de la gente de mí quieren alejarte Pero voy a demostrarles que aquí mandes el amor Quiero que comprendan que el amarte y que me ames Es la bendición del cielo Que ha mandado Dios y solo Él, solo Dios de mí te aleja Que mueran de envidia los que juran y te dicen que soy malo Que yo te amaré, te amaré toda la vida Que yo te amaré, ay, toda la vida Oye, lozayro, bema, uy Para mí, tornición, roche, roche, anda Hay cosas que nos lastiman y nos dejan sin sabor Pero cuando el hombre es fuerte Pero cuando el hombre es fuerte todo puede soportar En que encontré lo más lindo Fuiste aquel lindo crucero Que me alumbró en la penura y me supo acompañar Quiero dar ejemplo al mundo Con el amor que yo siento Y si un día dan premio Nobel Por amarte ganaré Que ilusos los que ahora piensan Que con cuentos y mentiras Pueden acabar lo nuestro Con las ganas que darán Quiero que comprendan Que el amarte y que me ames Es la bendición del cielo Que ha maldado Dios Y solo Él, solo Dios de mí te aleja Que mueran de envidia Los que juran y te dicen que soy malo Que yo te amaré Te amaré toda la vida Que yo te amaré Te amaré toda la vida Que yo te amaré Te amaré toda la vida ¡Gracias!